Hola, muy buenas tardes, buenas tardes, nos encontramos aquí, yo y un balde, un balde de la jardinería, rápidamente, ay, estoy preparado, soy jardinero preparado, gel al 70% alcohol, por ahí, por ahí, apenas se nota, pero dice 70% alcohol, no dice 15%, 70%, bien. Echatelo, no lo van desluciendo, ah, pues mire, están en rehabilitación aquí, la vialidad de Calzada en Agua, la gente como saben, pues va a echar la chicharra, algunos van a trabajar, pero como no todos los empleos son, como todos los empleos son así de obligación o de permisividad para con lo de la pandemia, vamos aquí a la rancherita, aquí a ver la rancherita, a luz a la corneta, la cadena del clavo, ay, que esa es la verdad. Si le acepta su crédito Coppel, si, una vez, le acepta su crédito Coppel, el Banco Coppel, recuerde que si usted ya tiene alrededor de 4 compras con su tarjeta Coppel y de preferencia si ya pagó, en qué es lo que debe comprar en 4 compras, o sea, cada una de a 100 pesos, de 80 pesos, de a 12 pesos, de a 8 mil pesos, de a 80 mil pesos y pinturas veredas. Pues, bueno, ya cuando tiene 4 compras puede solicitar un crédito de Banco Coppel, ahorita FAMSA está pasando por unos números rojos, está, pues cada número rojo está en la situación, si usted le debe o le debe a usted o de Banco FAMSA, pues consulte, se hará con mucha responsabilidad y estará a todo dar, estará a todo dar. Estamos muy a contra esquina del Sindicato Nacional Trabajador de Educación, sección 2, Boulevard Nahuac, esquina con Mar del Norte. Pues para que tome sus precauciones, Noticias Mexical al Día, MBC Radio, saludos a mi querida conductora, madre de familia, estupenda hacedora de garapiñados, egresada de la UABC en Comunicación, estupenda abuela, no me olvido, abuela, algo de la Fiscalía. Pues eso es todo, acá la gente está trabajando, yo apenas voy, me va siguiendo una manguera, me muevo yo y sumo de la manguera. Y así ya casi llegamos, ya sigamos. Saludos y más saludos, el centro cívico son, todavía no son la una, todavía no es la una de la tarde, todavía no son, no es mediodía, están noticias, 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 y vamos a escuchar nada, no queda nada por decir. Oh, la fecha de hoy, hoy es día miércoles 15, 15 de julio del año 2020, después de Cristo. Están haciendo los rellenes de estas cosas, de que va llegando, personas de, seguidoras de Radio Patrulla. Ah, no, Radio Patrulla son otras, saludos a Radio Patrulla, saludos a Radio Patrulla, Marisol creo se llama la muchacha. Se están haciendo aquí los rellenes de esa clase de grietas. Y dejen pasar de una vez, con la manguera que viene siguiendo, o sea, filmar mi atropello. Ha, 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 ha. Um, ya no te he dicho el peito. Son las hermigas. Son las hermigas. Estas, estas hermigas. Parece ser brea fría. Y seca pronto, para que no celebre este mucho. Que ole. Saludos a Guatapay Saludos a Guatapay a Playa de Rosarito a Playa de Rosarito fíjense que aquí estamos agritados la mitad estamos agritados la mitad ahí no están tan profundas ya porque ya las taparon pero a Malcina mismo se acuerdan del socavón el socavón cuelgamos tres minutos si ya nos quedamos cuatro minutos había salido su eternidad los de tirón largo los del socavón de allá donde era el socavón hombre donde era gobernador principalmente uno de los perreristas muy mexicanos y que lo demandaron porque colapsaba la calle ah pues cuando no se tapan este tipo de grietas se va haciendo socavón para abajo con el viento también porque el viento agrieta el agua se va haciendo la zanja más grande y se va haciendo un hueco entre el asfalto y entre la tierra, el suelo y después pasa un camión como este un tractocamión y tiende a subir saludo se cae corte más bien el 29 y el 19 que deja la gente aunque traiga mascarilla y en pleno centro cívico y se va haciendo un hoyo en medio de las dos partes así y cuando pasa un carro por arriba pues se cae por muy bueno que haya estado el pavimento bueno saludos cortamos 105 minutos con dos segundos noticias mexicales al día mbc radio del juguentino ribera saludo imperial este es como mi amiga luz jajaja saludo 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 saludo